Escuchen esta increíble historia, un adulto mayor vive en un cementerio y duerme en una bóveda desde hace 18 años. La historia la descubrió en el Peñol, Antioquia, nuestro corresponsal Andrés Noreña. Solitario como sus pasos está Sigifredo Monsalve. Sus cansados y enfermos pies lo encaminan al único refugio que tuvo durante los últimos 18 años, la bóveda de un cementerio. Por ahí me dicen que yo me enterré vivo, me dicen a mí, yo no lo pienso así porque yo me levanto por la mañana y me voy a rebúscame la vida. A ver a dónde me dan comidita, a ver a dónde levanto con qué comprar un fresco si me da sed. Los arrugados ojos de este hombre de 74 años son muestra del dolor, de la pobreza y el abandono. En su bolsillo no tiene ni para un cuarto de pensión, por eso su techo en las noches es la última morada de los muertos en el Peñol, Antioquia. Muy frío, estrecho, hay polvo. Vivir ahí es muy maluco, prácticamente eso no es para una persona humana vivir. Aunque inerte, la imponente piedra del Peñol también ha sido testiga durante estos últimos 18 años de las condiciones inhumanas en las que ha tenido que vivir Sigifredo Monsalve, quien aquí en el cementerio local vive en una bóveda que mide tan solo dos metros de fondo por 50 centímetros de ancho. Él está pidiendo ayuda para tener un techo digno donde vivir. Pues yo quiero que me ayuden, si pueden, yo me mantengo muy aburrido ahí. Al conocer este caso por medio de Noticias Caracol, el alcalde de El Peñol, Antioquia, se comprometió a darle mejor calidad de vida a este adulto mayor. En la mañana tomaremos todas las acciones respectivas para que este señor pase al hogar de ancianos que tenemos en nuestro municipio. Y personalmente le voy a donar, lo voy a vestir. Sigifredo Monsalve dice temerle más a los vivos que a todos los muertos con los que duermen. Él solo espera vivir dignamente el tiempo que le queda de vida y volver a su bóveda cuando parta del mundo terrenal.